Hola chicos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a nuestro canal, una semana más Para todos aquellos que pensabais que habíamos terminado con nuestro vlog de nuestro pasado viaje a Disney World, tengo que deciros que no No, porque esta semana vamos a terminar al fin con nuestro viaje a Walt Disney World Resumiendo los últimos 3 días de nuestro viaje en el que hicimos Park Hopper ¿No sabéis lo que es hacer Park Hopper? Pues en este vídeo os lo contamos Acordaos de que os suscribáis a nuestro canal de YouTube que es súper importante para nosotros No olvidar de darle a la campanita para no perderos ninguno de nuestros vídeos Y recuerda dejarnos siempre comentarios aquí abajo, darle a like y seguirnos en todas nuestras redes sociales Pues en Instagram yo soy fjcat Y yo soy mister barra baja barra baja boom Y buscanos también en Facebook que somos el universo Disney Y aquí en YouTube que somos universo Disney Llegados a este punto del viaje ya habíamos visitado los 4 parques temáticos de Walt Disney World Recuerda que aquí arriba os van a aparecer la lista de reproducción de todos los vlogs que hemos ido grabando anteriormente y hemos publicado aquí en nuestro canal Ya habíamos dedicado un día a cada parque y los días restantes pues queríamos repetir aquellas experiencias que más nos gustaron y aquellos shows que más disfrutamos Concretamente en este vídeo vamos a resumir un total de 3 días en los cuales hicimos Park Hopper por todos los parques Disney de Walt Disney World menos Epcot que como sabéis no volvimos El Park Hopper es un tipo de ticket de Disney World que nos permite cambiar de parque más de una vez en el mismo día Efectivamente puedes por ejemplo comenzar por la mañana como nosotros hicimos en Animal Kingdom y luego a terminar por la tarde en Hollywood Studios viendo Fantasmic Este tipo de ticket tiene un coste adicional de aproximadamente 30-35 dólares y cuanto más días tienes en tu reserva el precio va descendiendo progresivamente Y nos vino muy bien porque ya en los últimos 3 días ya nos dedicamos solamente a ir repitiendo o ir viendo los espectáculos, las atracciones, los shows que más nos gustaban Combinándolos con las cosas que nos quedaban pendientes por hacer Con lo cual en nuestro caso lo aprovechamos al máximo, le sacamos todo el jugo ya que ya os digo 3 días, incluso uno de esos días hicimos 3 parques Pero bueno no vamos a adelantarlo, vamos a comenzar contando como fue esta aventura haciendo para Hopper los últimos 3 días de nuestro viaje Para empezar os vamos a contar que uno de estos días que hicimos Hopper madrugamos bastante porque nuestro interés era llegar a Animal Kingdom temprano Y probar las atracciones que más nos gustaban, en este caso nos montamos en Navy Journey Como volaba eso de cruzar también bajo la entrada de Animal Kingdom con el coche, nos gustó muchísimo Aparcamos el coche en el parking, que por cierto después estuvimos a punto de perdernos y de no encontrar el coche a la vuelta Una vez entrado en el parque visitamos nuestro LAN favorito, Pandora Nos fuimos directamente al mundo de Avatar, que para que cuando lleguéis allí y no os perdáis es muy fácil Tal como entráis, cruzáis los tornos, pasáis vuestra Magic Band y corriendo corriendo os encontráis con el árbol de la vida Entonces cogéis a la izquierda, que además veréis que todo el mundo va hacia allí y veréis los carteles de Pandora, la tierra de Avatar Y ahí corréis, corréis, corréis hasta que empecéis a ver pues montañas flotantes, plantas biomedicentes, de todo tipo de cosas mágicas y extraordinarias Entramos en Pandora y disfrutamos por última vez de las atracciones que más nos gustaban, en este caso nos montamos en Navy Journey Aquí os dejamos un vídeo para que veáis de nuevo alguna de las escenas de esta atracción que tanto nos gusta, ¿no Dani? Sí, es genial, Navy Journey es una atracción preciosa, me pareció muy cortita, pero me gustó muchísimo porque tiene una magia especial que te transporta a los mundos de Avatar de Pandora Después de salir de esta atracción y de vivir esta experiencia, paseamos por Pandora y aprovechamos para tomar un snacks en un kiosco llamado Pongu Pongu Allí nos pedimos una bebida que se llama Night Blossom que era muy divertida porque además de estar muy rica y muy refrescante, tenía unas bolitas que se podían comer Que tenían dentro como un zumo o algo que tú te las comías y estaban súper ricas Y también nos pedimos el Pongu Lumpia que es un snack salado que estaba súper rico, que es como un rollo de primavera que está relleno de queso, crema y piña Y estaba realmente riquísimo porque era como un poco salado pero también tenía un toque dulce de la piña y la verdad es que nos gustó muchísimo y como era un snack pues también entraba nuestro dining plan Uno de los motivos por los que fuimos a Animal Kingdom fue porque nos había quedado pendiente conocer a nuestra amiga Pocahontas Ya sabéis que nos encantan los personajes Disney, sobre todo esos personajes Disney tan raros de ver en Disneyland París Y que allí en Disney World es tan común de verlos y Pocahontas pues era una de ellas y yo lo tenía clarísimo que era una de las princesas que yo quería conocer, quería hacer una foto con ella Y bueno, aquí vamos a dejar un vídeo en lo que vais a ver cómo fue esta experiencia tan increíble, cómo la conocimos, incluso cómo me enseñó ese saludo tan divertido, el saludo de Wingapo Eh, ese saludo que me lo enseñó ella y fue una experiencia genial En la vida de las maestras, le dicen al final de la chile que fue Actually, el saludo de Wingo ¿Y por qué? Oh, el saludo de Queen Maria ¿Cuál es un saludo? Tocas las maestras Creo que sí Que es un saludo Es un saludo de Theory Es un saludo de que te dicen al final de la chile que dice a mi chile Y les dice al final de la chile que dice al final de la chile de saludo Que es muy divertido Y por qué divertido So, tú también le aprendías a Gino Fiskbox También aprenden a Gino Fiskbox Tocas las между wzd vä就是 Así que siempre saludo Aprovechando que teníamos coche Ya nos despedimos de Animal Kingdom Y cogimos el coche Hacia Magic Kingdom Bueno sin duda Magic Kingdom Nuestro parque favorito sin lugar a dudas Y bueno y vivimos una experiencia Que no habíamos vivido en todo el viaje Que era bueno Aparcamos el coche en el parking de Magic Kingdom Cogimos un trenecito muy divertido Como un tren eléctrico que nos llevaba Al Transportation and Ticket Center Y allí nos subimos en el Monorail Este viaje en Monorail Que tanto nos gustó Y que te permite dar un viaje por el resort Y conocer algunos de los hoteles Por ejemplo como el Contemporane Si pasamos por dentro del Contemporane Para llegar al parque de Magic Kingdom Si queréis ver el video completo De ese viaje Aquí arriba os dejamos el enlace Para que lo veáis lo divertido que fue Una vez adentrados en Magic Kingdom Después de hacer el cambio de parque Tengo que comentar Una de las primeros inconvenientes Que tiene el Park Hopper Y es que al cambiar de parque Hay que pasar de nuevo Por el control de seguridad Cosa que te quita tiempo Si que es verdad Que es una de las cosas negativas Que te ofrece este tipo de entrada Claro pero bueno Nosotros por ejemplo Como somos dos personas Somos jóvenes Somos bastante rápidos Y sabemos que cuando llegamos Al control de seguridad Hay que intentar ir Con las mochilas ya abiertas Para que los agentes de seguridad Que te van a controlar Y que te van a mirar Los bolsos Pues lo tengan mucho más fácil Y sea todo mucho más rápido Así que ya sabéis Cuando vayáis al control de seguridad Siempre ir preparados Colaborar con los agentes Para que sea mucho más rápido La entrada al parque Y aquí os voy a comentar Otro del inconveniente Que tiene este ticket Park Hopper Cuando vais en familia Familias con bebés Con carritos Varios familiares Varios miembros Hay niños Este traslado Es mucho más lento Porque si que es verdad Que se pierde tiempo Entre un parque y otro Nosotros íbamos en coche Somos rápidos Vamos a tiro hecho Y esto nos facilitó Ahorrar muchísimo tiempo Pero entendemos A estas familias Que prefieren permanecer Un día completo En un parque Y que no les es rentable Utilizar este tipo de entradas Exactamente Así que nada Entramos en el parque De Magic Kingdom Y os vamos a contar Un resumen De todos los personajes Disney Que nos quedaban por conocer Que como sabéis Todos ya somos Unos fanáticos De los personajes Disney Y una de los personajes Que conocimos primero Fue a la señora Hada madrina De Cenicienta Si tengo que decir Que esto fue un encuentro Espontáneo En ningún momento Teníamos planeado Encontrarnosla allí Y si que es cierto Que hicimos Bastante hincapié En hacer esa cola Para conocerla Si además Si tu te fijas En el programa De cuando entras En Magic Kingdom No pone encuentro Con el hada madrina Pone encuentro Con Cenicienta O sus amigos Entonces nosotros Habíamos visto allí A las madrastras Digo yo no A las hermanastras De Cenicienta Pero ese día Nos encontramos Con el hada madrina Y la verdad Como veis en el vídeo Fue adorable Fue una señora La típica abuelita adorable Pues así fue Me encantó Y tengo unos recuerdos De ella Muy 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 bonitos Como ya habíamos hecho Muchísimas atracciones Y ya lo que nos quedaba Era conocer Algunos personajes Conocimos a un viejo amigo Que teníamos muchas ganas De ver Que era el travieso Stitch La experiencia con Stitch Fue muy divertida Además a Jesús y a mi Se nos ocurrió en directo Una idea muy chula Y es que bueno Teníamos un gorro de Stitch Que nos había regalado Un cast member Que conocimos allí Y lo que hicimos fue Hacer un sorteo en directo Allí desde Magic Kingdom Stitch incluso Te acuerdas Nos firmó El sombrero Y lo sorteamos Y después de eso Nos quedaban dos personajes Super chulos Por conocer Y dos experiencias Muy mágicas La primera fue Conocer a un personaje Que nos gusta muchísimo Un personaje De la película De Peter Pan Que en Disneyland Paris Es imposible ver A no ser que sea La cabalgata de lejos Y aquí tiene Un meet and greet Permanente En Tongue Square En Main Street Y es nada más Y nada menos Que Campanilla Campanilla El hada De Peter Pan Estaba bueno Pues en un photolocation Y ahí veis como Pudimos entrar En la hondonada De las hadas La verdad es que Campanilla Se parecía mucho El personaje Era incluso un poquito Inpertinente Y un poquito borde Pero bueno Es parte del personaje Y parte de la esencia De ese personaje De Disney Y bueno Después de salir De ver la campanilla Totaba Uno de los momentazos Creo que fue La última cosa De nuestra checklist Que cumplimos Que era Hablar Con Mickey Mouse ¡Hola! ¡No hay! ¡Estás aquí! ¡Bienvenido! ¡Aww! ¡Es muy bonito verlo! ¡Sí! ¡Hola! ¡Oh Dios! ¡Está contento de estar aquí! ¡Micky! ¡Está contento de todo el camino De España De verlo ¡Sí! ¡Cool! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Está aprendiendo un poco de español! ¡Oh, ¿y has?! ¡Hopo lo digo esto así! ¡Ok! ¡Nos tomamos! ¡Un foto juntos! ¡Oh, sí! ¡Mas gracias! ¡Fantástico! Bueno, y después de conocer a Mickey De charlar con él y de hacernos un montón de fotos Nos quedaba un momento muy mágico Que todos aquí habréis hecho de miedo en nuestro blog La cabalgata Festival of Fantasy Parade Como sabíamos que era la última vez que íbamos a ver esta cabalgata Nos pusimos en un sitio bastante especial Para verlo en un sitio mágico Efectivamente, nos fuimos a Town Square Justo en la entrada del parque Pegados a la salida, a los túneles de salida de la estación de tren Para poder hacer de nuevo Park Hopper Entonces la idea era ver pasar la cabalgata Y justo cuando acabase hacer de nuevo Park Hopper Irnos a otro parque que ahora os contaremos La cabalgata es una maravilla Ya la habíamos visto en vídeos en internet y demás Y en persona nos pareció maravillosa Sin lugar a dudas Una de las grandes novedades que tuvo esta cabalgata Fue el dragón de hierro El dragón que escupe fuego de la bella durmiente Pero ya no está en la novedad Porque también lo tenemos en Disneyland París En la cabalgata que se estrenó en el 25 aniversario Pero por ejemplo aquí hay una carroza súper chula De Mérida, de Brave Y que especial que había una cabalgata de mi princesa favorita Rapunzel Y además me gustaba mucho la de Rapunzel Porque está inspirada en la escena del patito frito La de la canción Mi sueño es... Mi sueño es... Me encanta Y también que estaba en una carroza de la sirenita Que bueno, era un poco de las más simples Pero era muy bonita Muy chula la carroza de la sirenita Y sin lugar a dudas también Una de las más chulas Era la cabalgata final La carroza final Que es donde iban como siempre los personajes clásicos Que estaba así como inspirada en el circo Y con muchos colores Así que aquí arriba os dejamos el enlace Para que veáis la cabalgata completa Efectivamente Y espero que os guste Seguimos contando nuestra experiencia con el ticket par hopper Otro de los días, de los últimos días Nos apetecía ir a Hollywood Studios Para terminar de ver por última vez Nuestro show favorito Fantasbeak Efectivamente Así que después también de estar en Magic Kingdom Cogimos en ese caso un día el autobús Que como sabéis ya hemos contado Que es un poco lento Se tardan como unos 20 minutos Entre un parque y otro Y además tienes que contar con la espera Desde que tú llegas a la parada Y llega al autobús Así que recordar siempre Que esto de hacer par hopper Es relativamente ventajoso Dependiendo de muchísimos factores Como por ejemplo Cuántos días de parque vais a estar Y cuántas veces habéis tan inigual Entonces en este caso Nos fuimos a Hollywood Studios Y nos fuimos directamente a nuestros sitios favoritos O sea Hicimos de nuevo el musical de la sirenita Que a mí me encantaba Y después de ver a Ariel De escucharla De cantar con ella Nos fuimos a sin duda Nuestra atracción favorita del parque aquel Que era Toy Story Mania Toy Story Mania Toy Story Mania Es una atracción chulísima Y la ambientación es una maravilla Y nos lo pasamos siempre Como unos niños pequeños Cuando nos montamos allí ¿Verdad? Y ahora os vamos a contar Lo más mágico de este día Que fue terminar el día Viendo nuestro show favorito Viendo Fantasmic Como hemos dicho anteriormente En otro de los vlogs De nuestro viaje a Disney World Nuestro show favorito Sin duda Era Fantasmic Yo lloraba siempre Me lo veía Creo que lo vimos en total Casi tres veces No sé por qué fueron Dos o tres veces Yo se lo dije a Dani Dani yo no me puedo ir De este viaje Sin volver a ver Fantasmic Y yo quiero verlo Por última vez Yo quiero disfrutarlo Por última vez Yo quiero llorar Yo quiero cantar En este caso No llevábamos el pase Por haber comido En un restaurante Con paquete a Fantasmic En este caso Hicimos la cola normal Y os puedo decir Que bueno Hicimos una media hora De cola Para ver Fantasmic Y entramos Y tuvimos un sitio Bastante decente Ah y también Podemos contarles Que comimos en un sitio Que descubrimos Por casualidad Porque nos cambió Una tromba De agua enorme Y es que nos metimos En un restaurante De comida rápida Que nos gustó un montón Que se llama ABC Commissary Que está inspirado En la cadena televisiva De la ABC americana Y bueno Es como un sitio enorme No tiene tampoco Nada así especial Aparentemente Pero tiene una comida Unas hamburguesas Muy ricas Y además Tuvo un detalle Que me gustó mucho Porque a ver Es un sitio de quick service En el cual Tú tienes que hacer La cola de pie Y tienes que pedir la comida Pero a diferencia De los quick service normales No tienes que esperar A que la comida Te la saquen Para tú llevártela No Te dan un localizador Con una cosa de estas Que vibran Que te la pones en la mesa Y te sientas Donde tú quieras Entonces cuando tu comida Está lista El camarero Con tu localizador Te localiza Claro Y te lleva la comida A la mesa Entonces bueno Es verdad que es quick service Porque tú pides la comida De pie Pero también es cierto Que los camareros Te traen la comida A la mesa Y eso pues la verdad Que es un punto A favor de este sitio Seguimos con las ventajas Que nos ofrece el Park Hopper El Park Hopper Te permite Por ejemplo Aprovechar el día En un parque Disney Y cambiar de parque Para aprovechar El Park Hopper Lo aprovechamos Genial Porque ahora resulta Que bueno Salimos de ver Fantasmia A las 8 y media De la tarde Y a las 9 y media 10 menos algo Creo Teníamos reserva Para cenar De nuevo El Magic Kingdom En nuestro restaurante Favorito de Magic Kingdom Que era El Bjorgess El Bjorgess El restaurante De la Bella La Bestia Que está en el New Fantasyland Pues fuimos Velos 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 De nuevo A la parada del autobús La verdad que ya había Un mogollón de gente Porque claro Acababa de terminar El show nocturno De Hollywood Studios Todo el mundo Se volvía a sus hoteles Y nosotros teníamos La prisa De que teníamos que llegar A tiempo En nuestra reserva Al Bjorgess La verdad que fue Muy estresante Pero volvimos a Magic Kingdom Otra vez volvimos A hacer nuestro Park Hopper Otra vez Pasamos por tercera vez Por los controles De seguridad del parque Y fuimos corriendo A vivir Esa experiencia Tan increíble De volver Al restaurante De Magic Kingdom Más bonito que existe Que es el Bjorgess Y en esta ocasión Era ya la tercera vez Que comíamos Ya habíamos desayunado Habíamos almorzado Que ambos son De quick service Y nos tocó Ahora el momento Más especial Que fue una cena Que si era de table De reviso de mesa Y fue una cena Súper bonita Súper romántica Con un servicio Con un servicio muy especial Y llena de momentos especiales El camarero que nos tocó Se lo curró muchísimo Fue súper simpático Le dejamos la máxima propina Que le podíamos dejar Y la verdad es que Se portó con nosotros Estupendamente Y comimos súper súper bien Y además Este restaurante En la cena Ofrece algo muy 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 Mágico Algo único Exactamente Y es que pudimos conocer A la bestia Efectivamente La bestia Como buen anfitrión Del castillo Aquí os dejo la fotito Por cierto Es algo guapo Con la bestia Pues la bestia En un momento Que estábamos todos cenando Suben a una música Y dicen Que va a llegar Pues el señor Del castillo A darnos la bienvenida A la cena Y aparece Todo el mundo Se puso de pie Empezó a aplaudir Y apareció La bestia Allí por el salón Saludando a todos Y bueno Salimos del restaurante Y recibimos Una videollamada Súper especial Esto ya era El colofón del día La verdad es que fue Impresionante A mí se me saltaron Las lágrimas Y es que recibimos Una videollamada En directo Con dos amigos nuestros De los que ya Habíamos hablado Anteriormente Chema y Mireia Que este viaje Empezó con su boda Y ellos estaban En En Tokio Disney Sim De Luna De Miguel Exactamente Y bueno Uno de nuestros sueños Era Hacer una videollamada Con ellos Nosotros desde Orlando Y ellos Desde Tokio Disney Y entonces Como hay tanta diferencia horaria Pues prácticamente Coincidió Que estábamos nosotros Saliendo de Fenal Que era de noche Y ellos Estaban en Tokio Disney Sea Que es un parque Que hay allí De Disney Estaban en la laguna De las sirenas Que fíjate Que fíjate Que detalle Conmigo De irse A grabar el video A la laguna De las sirenas Y la verdad Es que Fue Súper emocionante Más de una foto Venga Ponte Jesús Espérate No te muevas Que si quieres Más lejos Que sea mejor Castillo Aquí On the wall I did I did Ay mira que chulo Que te vas a caer Anda mala conexión ¿No os gusta ver atrás? ¿Dónde es? ¿Qué? ¿Es muy grande? Es el Escalitris ¿Es muy grande aquello? Qué bonito Dios que es chulo Que es chulada ¿Eso qué es? Dios No te oigo chema Es guapísimo ¿Eso es solares? ¿Eso es solares? He dicho algo de solares ¿Eso es como solares? Y eso también Mire, mire ¿Eso también lo tienen en solares? ¿Eso también? En resumen final De este vídeo Dedicado al Park Hopper Donde os comentamos Algunas ventajas Inconvenientes De realizar O usar este tipo de ticket Decir que Para nosotros Fue súper mágico Recordar estos últimos días De nuestra experiencia En Disney World Donde pudimos hacer Los shows y espectáculos Que más nos gustaban Pudimos conocer personajes Que nos quedaban pendientes Y sí que es cierto Que como ya Nos conocíamos el parque Todo se hacía más rápido Claro, a nosotros No se nos hizo nada pesado Cambiar de parque Por lo que dice él Porque ya Después de Casi cinco días Haciendo un parque diario Pues ya lo que el cuerpo Nos pedía era Repetir atracciones Cambiar de un parque a otro Empezar en un parque Y terminar viendo Nuestros shows de Fantasmic Eso es lo que el cuerpo Nos pedía Entonces Por eso os queremos transmitir Que lo de hacer pan hopper Es muy personal Yo Si sois una pareja joven Por ejemplo Sin niños y tal Pues yo os aconsejo Que lo probéis Porque realmente Quizás no todos los días Pero quizás Los dos o tres últimos días Sí Puede ser muy interesante Y sobre todo Si como en nuestro caso Os obligaban A acoger las entradas hopper Por el tema De acogeros a la oferta Del plan de comida gratis Pues ahí no tenéis ya Escapatoria Y ya veréis Como De todos los días Que vayáis Los dos últimos días Ya os va a apetecer Pues eso Hacer hopper Exactamente Yo le decía Dani Es que a mí me apetece Ver la cabalgata Que hace días Que no la veíamos Y quiero terminar Con esa experiencia Positiva Y quiero también Disfrutar de Fantasmic Y me apetecería mucho Ver a Mickey Que aún no lo había visto Entonces pues Es una manera muy fácil De hacerlo todo Y quedarte con ese recuerdo En tus últimos días Así que nada Muah 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 Llegó el momento Que no queríamos Que llegara nunca Y es que Se termina la review Se nos terminan Los vídeos De World In the World Y además Tenemos una noticia Importante Que daros Sí Porque resulta Que volvemos A Disney Pero no os vamos a decir No os vamos a decir nada Ni de a qué parque de Disney Vamos a volver Ni en qué fecha Ni cuándo Tenemos una cita con vosotros El próximo miércoles En un directo en Youtube Efectivamente Vamos a hacer un directo en Youtube Este próximo miércoles 8 de Agosto Este canal A Universo Disney Para que no os perdáis Ningún vídeo Ni ninguno de los acontecimientos Que están por llegar Que son Hiper mega increíbles Nos encantaría saber Vuestra opinión Sobre vuestra experiencia Con los tickets Paz Hopper Y también por supuesto Que nos des un like Nos compartas el vídeo Y que nos sigas En todas nuestras redes sociales Por ejemplo en Facebook Que somos El Universo Disney O en Instagram Yo soy FJCat Y yo soy Mister Barra baja Barra baja Boom Y nada Gracias por acompañarnos Durante este viaje tan mágico Y nada Gracias por vuestra magia Y nos vemos en el siguiente vídeo De Universo Disney Chao